Muy buena gente hermosa, vamos a hablar de Sandra Paños, de Eli Roebuck, vamos a hablar de Lauren Hemp e incluso de Julia Bartel porque hay mucha pero mucha información, parece ser que el mercado está que arde. ¡Vamos ya mismo con todo! Bueno gente hermosa, esta mañana arrancamos con todo porque Emma Sanders especializada en la liga inglesa estuvo dejando mucha pero mucha información en la BBC así que vamos a comentarlo todo y antes de empezar quiero aclarar que Emma Sanders tiene mucha mucha credibilidad en el artículo anterior también dijo mucha información que se terminó cumpliendo así que vamos a darle así empezábamos la mañana bombita 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 y vamos a empezar con lo de Julia Bartel contaba Emma Sanders que el Manchester City tras la lesión de Jill Roebuck está buscando sustituirla y que ofrecieron 200.000 libras al Aston Villa por la centrocampista Laura Blinkild Brown pero además cuenta Sanders que Julia Bartel también está siendo monitorizada por varios clubes de Inglaterra de la Woman Super League con vistas a ficharla en verano es decir en lo que sería el mes de julio no para ahora pero sí que la están monitorizando le están haciendo el seguimiento varios clubes de Inglaterra y es una gran noticia como les digo esto es una muy muy buena noticia sabemos que hay mucho talento en el filial mucho talento en la cantera pero que directamente estén interesados clubes de primera división de Inglaterra en Julia Bartel es enorme es realmente enorme y la verdad es que es una de las jugadoras que más calidad tiene para mí tiene una calidad impresionante Bartel yo la he visto jugar en vivo y realmente me sorprendió me parece fantástica y claro se ve que al tener esos minutitos recordemos que tuvo un debut en Champions ni más ni menos Julia Bartel ahí es cuando pudieron ver un poquito de ella pienso yo y dijeron hay que hacerle el seguimiento a esta jugadora veremos qué pasa pero es muy pero muy interesante esta información vamos con el tema Sandra Paños cuenta Emma Sanders que hay varios equipos de la liga inglesa que tienen interés en la arquera del Barça y que si Paños se va del Barça ahora no se abrirían las puertas para la llegada de Eli Roy Book que termina contrato en junio con el Manchester City es decir que podría pasar podría pasar ahora que nos sorprendan con este movimiento también podría ser en lo que sería el verano europeo pero atentos atentos porque quedan dos días más o menos de mercado lo de Roy Book ya lo comentamos fue información que sacó Ticas para el diario Sport otra también este periodista que trabaja muy bien la información y que tiene mucha credibilidad y este todo cuadra bastante este tema como les digo ya lo comentamos pero podría haber algún movimiento vamos a ver qué pasa y acá llegamos a la parte más picante o al menos a lo que más nos interpela a los aficionados también dijo Emma Sanders que el Barça está interesado en el fichaje de Lauren Hemp ok dice que bueno Hemp termina contrato con el City este verano atentos porque Hemp todavía no renovó con el City y parece ser que Gareth Taylor le dejó muy claro su deseo de que siga en el City y que también parece ser le han hecho una propuesta con una oferta sustanciosa con una oferta más que interesante o sea la situación es esta Hemp termina contrato en lo que sería el verano europeo todavía no renovó siendo que el City y el entrenador le dejaron muy muy claro que quieren que renueve y que además le han hecho una muy buena oferta según Emma Sanders pero todavía no renovó o sea que tan convencida digo yo no debe estar y la información es que este esto que decía Emma Sanders que el Barça está interesado esto también es interesante porque yo nosotros digamos venimos pidiendo Hemp hace bastante tiempo que la afición está con muchas ganas de Lauren Hemp pero yo no había escuchado nunca de manera contundente por un periodista o una periodista que efectivamente el Barça está interesado igual no es algo que nos sorprenda porque el Barça seguramente tiene interés por muchas jugadoras que uno va tanteando viendo qué situación hay y demás o sea tener interés bueno quién no va a tener interés por una delantera como Lauren Hemp pero nunca había leído realmente la información de el Barça tiene interés que evidentemente Emma Sanders que tiene muy buena información algo habrá escuchado algo habrá se habrá enterado así que nada máximo hype con esto la verdad es que los aficionados estamos a full con Lauren Hemp para mí si hay que pagar un salario picante por una delantera yo me decantaría definitivamente por Lauren Hemp por último terminamos con un flash cortito relativo también a la información que fue dejando Sanders que parece ser el Chelsea siempre tuvo intención de fichar a Mayra Ramírez pero la lesión de Sam Kerr aceleró el tema de su fichaje con el tema de un traspaso récord todo lo que conocemos pero parece ser que el tema de Sam Kerr la lesión de Sam Kerr aceleró todo esto que en realidad el Chelsea siempre tuvo la intención de fichar a Mayra y por último esto en realidad fue lo primero que vi cuando me desperté pero lo dejo para el final esto ya es oficial Sara Bouhadi es nueva arquera del Arsenal portera francesa que llega libre que tiene un palmarés muy interesante una trayectoria muy interesante y dijo estoy emocionada por tener la oportunidad de jugar en una liga que está ganando cada vez más importancia quiero aportar mi experiencia para ayudar al resto de la plantilla no veo la hora de empezar qué pasa con esto que hace muy poquito renovaron a Manu Zinsberger o sea que no sé si irán probando cosas hasta el final de la temporada porque ahí dice que por lo menos hasta fin de temporada será será jugadora del Arsenal no sé si irán probando cosas o qué pero bueno justo le renovaron el contrato a Manu Zinsberger así que bueno bastante curioso porque no sé o sea o sientan a Zinsberger o sientan a Bouhadi una gestión un tanto extraña pero nada gente déjenme en la caja de comentarios qué piensan sobre toda esta data que fue soltando Emma Sanders esta mañana mañana no olviden dejar ese poderoso like suscribirse si todavía no lo hicieron y nos vamos a ver en directo para hacer la previa Benfica Barça y seguramente vamos a comentar algún partido de Champions de esta tarde porque estamos en la última jornada de la fase de grupos de Champions League hoy martes mañana miércoles así que como saben a full siempre en el canal de FLEPE les mando un abrazo enorme chau chau